En este vídeo nos sumergiremos profundamente en el nuevo generador de imágenes 4 de OpenAI con un enfoque especial en su potencial para la creación cinematográfica con inteligencia artificial y el desarrollo de guiones gráficos. Este modelo realmente destaca en la generación de múltiples personajes consistentes e incluso permite a los creadores mover la cámara en un espacio tridimensional, casi como si estuvieran dirigiendo una escena mediante una conversación natural. Es como si tú fueras el director y la inteligencia artificial fuera tu operador de cámara. El generador de imágenes 4 de OpenAI también ofrece una representación precisa y nítida de textos largos y demuestra una profunda comprensión de la ciencia, la física y el contexto del mundo real con un notable nivel de detalle. Además, cuenta con una excelente función de edición mediante inpainting en su editor de imágenes integrado. Es un cambio radical para la creación cinematográfica con inteligencia artificial, la fotografía de productos y la creación de anuncios. Bien, pues entonces lo que le he pedido a ChatGPT en esta ocasión es que me cree una foto cinematográfica de un hombre guapo con traje. Y aquí veis el resultado que me ha dado. Está muy muy bien. El siguiente que le puse para crear a otro personaje y ponerlo luego en una escena en donde estén los dos. Es decirle lo siguiente. Crea otra imagen cinematográfica de un hombre rapado, ropa casual con tatuajes y piercings. Bueno, y esta es la imagen que me ha dado. Ahora, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue descargarme tanto esta imagen del hombre rapado como esta del hombre con traje. Y en un nuevo chat, o sea, es decir, pulsando aquí en el más y adjuntando desde el ordenador los archivos que tú quieras. Como me había bajado esas dos imágenes, las he subido y ahora le he puesto lo siguiente. Sitúa a estos dos personajes en la misma escena, en una pradera frente a sus potentes y lujosas motos mirándose al frente uno del otro. Necesito que la imagen sea fotorrealista y cinematográfica. Y este fue el resultado que me dio. Como veis, está muy muy bien. Pero ahora lo que le pedí a ChatGPT es que me creara un primer plano del personaje 1. Es decir, el hombre con traje. Aquí tenéis el prompt que le puse. Ahora muéstrame un primer plano del personaje 1. Ya le estoy diciendo a ChatGPT que el hombre del traje va a ser el personaje 1. Hombre con traje. Mantén la coherencia de los personajes. Mantén los mismos rostros y atuendos de los hombres. Bien, aquí tenemos el primer plano del hombre con traje. Y aquí tenemos el primer plano del hombre tatuado y con ropa casual. Ahora, para jugar un poco con el espacio, le puse lo siguiente. Muéstrame la perspectiva sobre el hombro de esta escena. Mantén los personajes y la escena extremadamente consistentes. Mantén las mismas caras y atuendos de los hombres. Lo que hice fue poner este prompt y subir esta imagen que, como recordáis, es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces me la descargué, la subí pinchando aquí, como os he dicho antes, en cargar archivos y luego le puse el prompt. Y aquí vemos cómo ha jugado la cámara en esta ocasión sobre el hombro del personaje 1, del hombre que tiene el traje. Y la verdad que está fenomenal. Es como si pudiésemos jugar con este nuevo modelo de creación de imágenes 4 o de OpenAI. No obstante, ahora quería hacer que la cámara se situara sobre el hombro del hombre con ropa casual. Y aquí lo tenemos. Lo que le puse fue, ahora muéstrame la misma escena desde la perspectiva sobre el hombro del otro hombre vestido con ropa casual. Mantén los personajes tal, tal, tal consistentes. Y esta fue la imagen que me devolvió. Como veis, sigue manteniendo a los personajes de una forma muy consistente. Y ahora, para jugar un poquito más con las distancias de la cámara, le puse, aleja la cámara y muéstrame más de esta escena. Lo mismo de siempre, mantén los personajes consistentes. La escena, tal, tal, tal. Y aquí tenemos el resultado. Como veis, ya se ve más partes de la moto, de ambas motos, que antes solo se veía más o menos por aquí. Y aquí nos ha ampliado el campo de visión y se ve ya un poquito más de cada moto, mientras que los personajes siguen siendo igual de consistentes. Y ahora le vuelvo a poner, aleja la cámara mucho más y muéstrame más de esta escena. Y como veis, vuelve a alejar la cámara, los personajes siguen igual de consistentes y se ve como más campo, ya que la cámara ha ampliado el campo de visión. En el siguiente prompt le puse, muéstrame un plano con ángulo extremadamente bajo de la misma escena. Mantén los personajes y la escena extremadamente consistentes. Mantén las mismas caras y atuendos de los hombres. Y aquí se puede apreciar como la cámara se sitúa en un plano bajo, pero manteniendo de nuevo la consistencia entre los personajes y las motos que están detrás de ellos. En este otro prompt le pongo que me muestre la misma escena desde un punto de vista de una tercera persona escondida en un arbusto. Y aquí tenéis el resultado. Fantástico. Como veis, el modelo de Chad GPT-4O está genial. La verdad es que tiene muy poquitos fallos, como uno que vais a ver ahora, porque aquí le puse, muéstrame la misma escena desde una perspectiva en vista de pájaro. Como podéis ver aquí, pues sí que está tomada desde una altura considerable, pero antes las motos estaban como más en medio de entre los dos personajes. Y esta de aquí, bueno, puede valer, pero esta, la moto estaba justo detrás del personaje. Y aquí, como veis, la rueda está por delante del personaje con ropa casual. A ver, son errores mínimos y supongo que con el tiempo irá mejorando todo esto. Pero vamos, de momento los resultados son muy, muy esperanzadores. A mí me está gustando mucho. Es que es incluso mejor que Gemini. En esta ocasión subí las dos imágenes que nos habíamos creado anteriormente al principio de entablar la conversación con Chad GPT y le dije que me mostrara un primerísimo plano de las caras de ambos personajes en vista dividida. Y aquí lo tenéis. Ha dividido. En la parte de la izquierda sale el hombre con traje y en la parte de la derecha sale el hombre con ropa casual y tatuado. Ahora le propuse este. Le cargué estas tres imágenes y le puse. Crea una foto que muestre a estas tres personas de pie, una al lado de la otra, en vista de perfil lateral. Y aquí tenéis el resultado. Ha mantenido la consistencia de los personajes, pero los ha girado para que la cámara los cogiera desde una perspectiva que se le vea a ellos lateralmente. Como veis, pues ha mantenido la consistencia de los personajes en todo momento, a pesar de que los ha girado. Y aquí le pongo muéstrame, muéstrame cómo Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. Haz que sea una foto cinematográfica. Y aquí tenéis el resultado. Fenomenal. Pero yo ahora quería poner a prueba a este modelo de creación de imágenes de Chad GPT. Y bueno, me bajé esta imagen, se la cargué y le puse muéstrame una toma trasera de esta escena. Y como veis, ha sido capaz de entender que la cámara se tenía que situar detrás del personaje, en esta ocasión de Leonardo da Vinci, pero ha mantenido la consistencia de todo. Es capaz de entender que a pesar de que le demos instrucciones de que queremos diferentes vistas del personaje, nos lo representa de una manera totalmente consistente. En este otro ejemplo que estáis viendo, le puse, crea la foto cinematográfica con gran angular. Un hombre solitario con una capa de pie sobre el terreno rocoso. Enormes olas oceánicas abiertas dramáticamente a ambos lados. Cielo tormentoso con nubes dramáticas. Iluminación épica. Escena al estilo Moisés. Alto contraste. Foto realista. Ultradetallado. Niebla y salpicaduras de agua en el aire. Tonos oscuros y melancólicos. Iluminación volumétrica. Y cómo no, pues aquí tenéis la imagen que la ha resuelto correctamente. Me descargué la imagen anterior, se la subí en la nueva conversación y le puse, acércate, haz zoom y haz que se dé la vuelta para que pueda verle la cara. Y efectivamente nos ha hecho un zoom. El personaje aparece dado la vuelta y manteniendo la consistencia del escenario. Bien, en este otro ejemplo he puesto, crea un retrato fotográfico cinematográfico en estudio de una mujer con pájaros en la mano. Estilo gótico surrealista. Mujer joven de piel pálida con un elaborado peinado empolvado. Esquema de color blanco y negro. Palomas blancas y cuervos negros posados en su cabello. Mariposas en su hombro. Iluminación dramática. Enfoque suave. Fondo oscuro. Fotografía artística inspirada en la estética barroca y victoriana. Atmósfera melancólica y etérea. Y como veis, pues también nos ha dado aquella imagen que le estábamos pidiendo. La mujer con el rostro pálido. Con las palomas tanto en la mano como en su pelo. Y aquí tenemos los cuervos negros. Y aunque no se aprecia muy bien, aquí está la mariposa. Y ahora le pongo que me muestre un primer plano de este personaje y que sea extremadamente consistente. Y aquí tenéis el resultado. De nuevo me vuelve a poner una paloma en la mano, otra en el pelo y los cuervos también sobre su pelo. Y aquí en esta ocasión se aprecia mejor la mariposa sobre su hombro. Y ahora le he puesto muéstrame una vista superior en un ángulo de 45 grados. Y aquí tenemos el resultado. También ha sido capaz de entender que quería una vista un poquito más elevada de la modelo. Y también nos ha puesto pues la paloma en la mano y aquí en el pelo también nos ha puesto palomas y cuervos. Y como no, la mariposa que está sobre el hombro. Bien, este es otro ejemplo bastante divertido y le puse crea una foto de un momento inesperado en un mercado de agricultores capturado perfectamente en 2005. Y la imagen que nos ha dado pues ha sido esta. Aquí vemos a un chaval joven de espaldas, una mujer que se asusta con cara de asombro al ver que una gaviota se le acerca y le quita pues parte de la comida. Y a esta mujer que bueno, que parece que está ahí que ni fu ni fa. Y lo que le voy a pedir ahora y lo que le he pedido ahora ha sido lo siguiente. Muéstrame la misma escena y haz que todos tengan 10 años más. Y este es el resultado. Como veis, el chaval que era joven, que estaba de espaldas, pues ahora ya ríe. Es un señor con sus 40 años más o menos. Y la señora también envejeció un poco más. Incluso también la gaviota se la ve un poquito más envejecida. Lo que no ha cambiado ha sido esta señora. Pero bueno, son detalles como he comentado anteriormente. Los irá corrigiendo seguramente OpenAI. Ahora le pongo que me muestre una vista lateral de la misma escena. Y aquí tenéis el resultado. La cámara no está posicionada. Totalmente lateralmente, pero bueno, también podría valer. Aquí se le ve de perfil la cara de este señor, mientras que en la imagen original estaba casi totalmente de espaldas. Ahora, para poder editar, añadir objetos o quitarlos de una imagen, vamos a pinchar arriba a la derecha en el pincel. Vamos a colorear ahora, por ejemplo, en mi caso, la gaviota para cambiarla por un águila. Una vez que la tenemos coloreada, nos vamos al cuadro de diálogo de abajo y escribimos lo que queremos hacer. Yo en este caso, sustituir gaviota por un águila. Lo ejecutamos y aquí tendríamos el resultado. ChatGPT nos ha cambiado la gaviota por este águila, manteniendo en todo momento la consistencia de los personajes. Esta siguiente instrucción que le vamos a dar a ChatGPT está muy bien para que nos ayude a hacer nuestras creaciones cinematográficas. Le hemos puesto lo siguiente. Ayúdame a hacer un storyboard de una sinopsis sobre una científica llamada Rebeca. Mientras hace un análisis del terreno y la fauna en España, se da cuenta de que un grupo de seres extraterrestres la está observando. Rebeca escapa y encuentra una cabaña en el sur de España, donde vive solo un hombre llamado Benjamín. Rebeca llama a la puerta de la cabaña y conoce a Benjamín por primera vez. Luego aquí le digo, empieza todos los proms con fotocinemática. Para esta historia, genera 10 imágenes cinematográficas fotorrealistas. Mantén los personajes y la ropa y los estilos de los fotogramas extremadamente consistentes. Representa muy bien las emociones. Asegúrate de incluir variedad de tipos de plano, toma de dron, primer plano, plano medio, etcétera. Y le vuelvo a recalcar que empiece todos los proms con fotocinemática y los proms que los ponga en español. Bueno, y como veis, pues aquí me hace una pequeña descripción primero del personaje de Rebeca y también otra pequeña descripción del personaje de Benjamín. Y aquí viene el storyboard con el prompt para que cree los 10 fotogramas. Este sería el primero, segundo fotograma, tercero hasta el décimo que le hemos dicho. Y yo aquí le pongo, empieza a generar el primer fotograma y le especifico que sea en formato 16-9. Bien, ya aquí nos ha creado ya el primero. Luego le digo que pase a la siguiente escena y aquí se ve a la doctora Rebeca pues hurgando en el suelo. Y así seguimos por todos los prompts para generar las imágenes. Aquí está Rebeca que ve el grupo este de extraterrestres, tal como ponía en el guión. Aquí ya se asusta y bueno, pues va pasando por los siguientes fotogramas. Aquí es donde llega a la casa y llama a la puerta. Aquí es donde aparece Benjamín por primera vez. Este fotograma lo hizo mal y este es el último fotograma de nuestro guión cinematográfico. Luego, ya como sabéis, pues habría que animar estas imágenes. Si no sabes animarlas, te dejo arriba, a la derecha, una pestaña donde puedes ver un vídeo sobre cómo animar las imágenes. Pasamos a otra prueba de este generador de imágenes cuarto de ChatGPT. Y en este caso le digo que cree una imagen de una infografía académicamente plausible y empírica, que explique en detalle los conceptos de alas o máquinas voladoras de Leonardo da Vinci, incluyendo la mecánica de sus diseños, la aerodinámica teórica y los principios clave de ingeniería que exploró. Y fíjate la infografía que nos ha hecho. Está realmente bien, tanto el título como luego ya, pues las pequeñas explicaciones que nos da sobre los inventos de este inventor. Y ahora, como lo quiero poner un poco más difícil, le voy a decir lo siguiente. Primero me descargo esta imagen y luego la subo a la siguiente chat y le digo, ahora genera un punto de vista POV de una persona. Esto, POV significa en primera persona, ¿de acuerdo? De una persona dibujando esta infografía de las alas de Da Vinci en su cuaderno, en una mesa redonda, dentro de un taller iluminado por el sol en Vinci, Italia, cerca del lugar del nacimiento de Leonardo, con plumas y pergaminos esparcidos en el entorno. Y al ejecutarlo, pues me ha sacado esto. Fijaros con qué precisión ha colocado esta infografía que nos había creado anteriormente, aquí en la visión en primera persona de este supuesto Da Vinci, que está escribiendo sobre las teorías de sus inventos sobre cómo volar. Aquí tenemos las plumas, como dijimos en el prompt, y pergaminos. Esto, chicos, es genial. Bien, me descargué esta miniatura de esta chica en internet, se la subí al chat y le puse el siguiente prompt. Haz que esto sea una imagen al estilo Ghibli. Y fijaros la imagen que nos ha sacado. Las plantas que había atrás, detrás de la chica, también las ha puesto, el ventanal. Incluso este ordenador chiquitito que hay aquí también lo ha puesto. No se le escapa una. La verdad es que estoy muy impresionado con el generador de imágenes de OpenAI. Luego subí la imagen creada, esta de aquí, la subí junto con esta otra y le puse lo siguiente. Crea una imagen. Toma como modelo principal la imagen con estilo Ghibli y viste a la chica Ghibli con la ropa de la modelo del pelo corto. Esto hay que decir que no lo entendió muy bien y lo que hizo es hacer a esta otra persona. A esta otra chica la hizo con estilo Ghibli. Pero eso no es lo que quería yo. Y entonces, pues se lo repito. Digo, no quiero eso. Quiero que la imagen de la chica Ghibli con pelo largo de la izquierda lleve la ropa de la chica de la derecha. Y ahora sí me tomó como modelo la chica con estilo Ghibli que habíamos generado anteriormente. Y esta vez sí que la ha vestido como iba la otra chica de aquí. Vamos con otra prueba. Y en esta instrucción le digo crear imagen. Diseña una tarjeta navideña escrita desde la perspectiva de los perros de un refugio. Incluye fotos de cada uno de los seis perros, sus nombres y un dato curioso y gracioso sobre cada uno para resaltar sus personalidades. Y fijaros la maravilla que nos ha creado. Si es cierto que me lo está poniendo en inglés, pero en el siguiente prompt, vamos, no es un prompt. Simplemente le digo, recuerda que te escribo en español. Me gustaría que me entregaras las imágenes que lleven texto en español y no en inglés. Y fijaros lo que nos devolvió después. Felices fiestas desde el refugio. Rocky, Bella, Max, Luna, Toby, Daisy. Y si os fijáis, los textos están realmente bien escritos. ¿Qué hay, eh? Otras plataformas de inteligencia artificial que generan imágenes que, bueno, las letras, la verdad, es que dejan mucho que desear. Luego también me he descargado esta imagen de unas gafas estilo futurista. Se la subí al chat y le puse la siguiente instrucción. Crea un modelo masculino que lleve puestas estas gafas futuristas y que tenga una expresión de asombro. Y efectivamente, fijaros lo que me ha creado. Las gafas son prácticamente iguales, pero algunos pequeños detalles. Porque aquí la montura es como un poco, está como un poco más elevada que aquí. Que solo tiene este trocito. Pero bueno, todo lo demás parece que es la misma gafa. Con lo cual, la consistencia que ofrece a la hora de interpretar tus órdenes es, son bastante, bastante fiables. Y luego le pongo, aleja aún más la cámara y convierte los iconos de las aplicaciones en sus respectivas interfaces de usuario para cada aplicación. Fijaros cómo ha alejado la imagen un poquito y estas son, pues, las interfaces de cada aplicación que estaría viendo el sujeto con estas gafas puestas. Y ahora le vamos a poner a prueba, pues, también con estas tres imágenes que le subí. Un jarrón, una chica secándose el pelo y un tomate. Y la instrucción que le doy es, crea una nueva imagen basada en estos elementos adjuntos. Y veis que ha incluido todas las imágenes perfectamente. Una chica que está apoyada sobre una mesa y que está secando, ríe. En este caso, está, en vez de secándose el pelo, está secando el jarrón. Pero bueno, está fenomenal. Y ahora lo que le digo, haz que la mujer seque el secador con el tomate. Y fijaros cómo ahora la chica, pues, está secando el tomate, ríe, que lo ha puesto también encima del jarrón. Pero lo que importa realmente es la consistencia que le está dando a los personajes y a los elementos. Fijaros cómo el jarrón es prácticamente el mismo. El tomate igual y la chica también, pues, es bastante parecida. Bueno, a pesar de que este modelo de generación de imágenes 4 o de chat GPT y Open.ai tiene algunos pequeños fallos, es muy impresionante ver que el modelo es capaz de seguir casi cualquier instrucción. Espero, sinceramente, que este vídeo haya sido muy útil para ti. No olvides darle me gusta y suscribirte para más tutoriales en profundidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuídate.